Justo hablando de derechos, quería traer este tema porque este fin de semana me encontré leyendo en Twitter que si vuelve el ejército militar obligatorio, que si no, dado a que salió una publicación de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, se empezó a armar una polémica en Twitter y en todas las redes de que sigue el servicio militar, no, y yo siento... Fue tendencia, ¿no? Fue tendencia colimba, yo me entré a Twitter ayer y era colimba tendencia y yo siento que ni siquiera tengo la información necesaria para abarcar este debate, entonces... Porque Victoria Villarroel no lo dijo ahora, lo dijo el año pasado. Lo dijo el año pasado, salió a la luz y ella después modificó el texto y aclaró, como vemos ahí, que ella decía que no podía hacerse ahora en este contexto del país, pero de todas maneras, ya la violencia que venimos sintiendo me parece que es un debate que atrasa y que por lo menos yo, esto, no me siento ni preparada para tenerlo porque lo veo muy ajeno y encontrarme en este lugar fue como wow y quería traerlo para que opinemos entre todos y lo atamos. A ver, ¿qué piensan? ¿Uno sabe lo que es la colimba? ¿Qué fue la colimba? No. Yo me encontré leyendo que colimba significaba correr, limpiar y barrer. Bueno, ves, ni siquiera lo sabía. Claro, lo tuviste que buscar. Y de repente era tendencia. Claro, claro. ¿Alguien más? ¿Alguien sabía esto? Yo solo sé por alguna historia de mi papá que me contó que era terrible, básicamente. Claro. Como que era, te mandaban sí o sí a la colimba y no querías y tenías que ir igual a hacer fuerza o a limpiar o a acatar órdenes porque había que tenerlos ordenados a los pibes en ese entonces. Es como medio también, ¿cierto? Claro. Eso también, como la información que tenemos es lo que nos contaron nuestros papás o mis tíos y los que fueron a Malvinas. A mí me pareció una gran locura de repente. Uli, ¿querías decir algo? Creo que, de hecho, siempre hay en alguna fiesta, en alguna reunión familiar, el tío que te dice, no sé, vos estás sensible o algo, y te dice, a estos pibes les hace falta la colimba. No, como esa cosa de debilidad o esa cosa de los jóvenes que no hacen nada tienen que ir a hacer el servicio militar. Mati. No, que yo también los conocía por anécdotas también que tienen mis familiares de, que antes, es lo que tengo entendido, si estoy errado, corríjanme, que también para entrar, si salías sorteado con el número, tenías que hacer como un servicio médico, como un chequeo médico. Y están las anécdotas de que alguno tenía la rodilla rota y como que se hizo romper un poquito más para que le salte. Claro, porque no entrabas si tenías determinadas cuestiones. Yo, por lo menos, y mi grupo de amigos, tenemos esas anécdotas de familiares que salieron, pero que, claro, yo no lo tengo ni aceitado. Ni se pusieron a pensar de que exista la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Claro, eso pensaba yo, ¿no? Ese es el debate que querías plantear. Claro, sabiendo que no tenemos la información, ¿cómo podemos pensar en que nuestros pibes vayan a hacer la colimba o vayan a ser militares? A mí me parece como... Sí, porque además creo que es un tema sensible. Digo, en Río Gallegos y en Santa Cruz le tocó mucho tiempo ser un punto estratégico. Digo, a mí me sensibiliza porque pienso en Malvinas, pienso en los pibes que por ahí tuvieron que ir a una colimba y después tuvieron que representar al país, defender, digamos, estos colores. Y la verdad que es sensible. Yo creo que lo que plantea en este caso Villarruel, atrás, y creo que no estamos en un contexto, en una actualidad, en la que podamos pensar en si vuelve el servicio militar obligatorio o no. Creo que hay otras prioridades en el país, en el contexto que está el país. Y me parece que, por lo menos en un simple título, entiendo que atrasa. A mí me sorprende. Aparte también, como dice Ian, que los tiempos cambiaron. Yo lo veo inviable, él no sabía nada. La verdad me enteré por Valen, que lo trajo acá a tema de debate. Y me parece que no debería ser así, que no debería volver, porque siempre tuvimos las historias de que la pasaban mal los pibes que iban, que tenían nuestra edad también. ¿Sabías vos ese lo que era, lo que significaba? Sí, bueno, me contaron mi abuelo, mi abuelo me contó, mi papá también y mi tío, que bueno, significa correr, barrer y limpiar. Sí, sí, pero ¿sabés de qué se trató? Obviamente sí, y creo que no debería volver, no para nada. Y también leo ahí que dice, ¿no? Proteger la vida y la libertad de los ciudadanos. Y pienso como, ¿qué libertad hay si los pibes tienen que ir obligatoriamente a hacer un servicio militar? Claro, esto también me llevó al paralelismo de la anterior anécdota que contamos, de ir a la marcha del orgullo y en contracara la colimba. O sea, los pibes están ahí en la calle festejando otras cosas o haciendo... ¿Están todos ahí? Y para mí, la más... O faltan, ¿qué? Obvio, faltan, pero yo creo que si a alguno le decís, che, ¿qué preferís, ir a la marcha del orgullo o ir a la colimba? No creo que te digan que va a pagar la colimba. Pero ¿no crees, Salme, que capaz hasta hace unos años era, todos los pibes estaban en esta, tipo, vamos a festejar y ahora quizás hay un sector que está diciendo de repente, che, no, capaz no es tan mala la idea de... ¿De ir a la colimba? O sea, no sé si de ir a la colimba, pero empezar a defender otro tipo de situaciones. O sea, yo veo eso en un punto, ¿no? ¿Qué ves? No, que de repente... Que quizás hay gente que simpatiza con esa idea. Claro, ¿no? Como de repente hay un montón de gente que tuitea cosas horribles sin ningún tipo y este debate se arma sin ningún tipo de, no sé, de sentimiento por otras cosas. Me angustia y como que me cuesta. Y bueno, a eso voy. Siento más de lo mismo igual, de nuevo, Twitter. O sea, son haters o gente que está ahí sentada en el sillón escribiendo, a ver, sí, que vuelve a la colimba. Pero anda la colimba vos, anda vos. Hay que ver si después... Claro, de nuevo, es uno más que hizo un comentario que después, ¿quién fue? Bueno, a ver, tenemos que cortar el debate. Está linda, está linda la charla. Y me gustan los temas que traen, chicos, pero tenemos que hacer una pausa, Catalina. Así que vamos a continuar después, ¿le parece? Claro, ya ha venido. Pausa, dale.